Israel está preparado para cualquier escenario bélico. Esto lo dijo el primer ministro de ese país y sin nombrarlo lo dice pensando en Irán. Sí, ¿por qué Irán? En el informe de hoy vamos a explicar qué es lo que ocurrió en las últimas horas, pero ahora quería comentarles que el primer ministro lo dijo en el día de hoy, que las fuerzas militares de su país están listas para enfrentarse a cualquier escenario en medio de una creciente tensión con las milicias pro-iraní en Oriente Medio, sobre todo el grupo terrorista Hezbollah. Estamos listos para cualquier escenario, nos mantenemos unidos y determinados a afrontar cualquier amenaza. Israel se cobrará el precio muy alto por cualquier agresión desde cualquier horizonte. Bueno, esto lo ha dicho la persona que estamos viendo allí en pantalla. ¿Y esto por qué lo dice? Bueno, recordemos que Israel protagonizó el martes un ataque, un bombardeo en Beirut, que causó la muerte de un jefe militar del grupo chií Hezbollah, pero así también un ataque en las últimas horas en Teherán, allí en Irán, que Irán atribuye a las fuerzas de Israel, que mató a Hanishen, el líder político del grupo islamista Hamas, y lo hizo en territorio iraní. Sobre eso vamos a estar explayándonos en el informe del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!